Deportivo Cali suma una victoria más en su casa, sigue invicto aquí en Palma Seca y esta vez le ganó al líder de la Liga Águila, Once Caldas, dos goles por uno. Pero queremos conocer qué es lo que opina la hinchada después de esta importante victoria del equipo azucarero. Bueno, ¿cómo ve este Cali que sigue en la senda de la victoria aquí en su casa? No, pues bien porque hacemos respetar la casa y eso es lo importante y los puntos de local. Bueno, la verdad es que estoy muy contento con el cambio que ha dado el equipo y se ve mucho mejor ahora. Esa es mi opinión y se le ve la mano a Peluso, el cual ha cambiado la posicionomía del equipo. Realmente lo veo mejorando, bastante mejorando y sobre todo la actitud y el planeamiento del entrenador Peluso le ha dado una buena motivación a los jugadores. Bueno, ¿cómo ve este Deportivo Cali que ganó otra vez aquí en Palma Seca? Súper, súper, mi Cali es el mejor, él es la casa de respeta. Nos falta una persona que surta con los delanteros, nos falta un mediocampista, alguien que surta, sabe un excelente jugador, pero nos falta un medio, alguien que conduzca el equipo. ¿Quién podría ser ese medio que pueda generarle más fútbol al Deportivo Cali? Pues yo pienso que Zambuesa deben darle la oportunidad, Zambuesa siempre se ha destacado por ser un buen jugador, yo le pido al técnico que le dé la oportunidad y yo creo que ese Cali va a mejorar muchísimo. Sí, hoy el Deportivo Cali se bajó y nos vamos muy contentos, Lenchano va muy contentos, el trabajo de todos los jugadores fue importantísimo. ¿Y esa actitud de José Pepe Zambuesa lo encuentran en racha ustedes? ¿Cómo lo ven? Sí, sí, no, indudablemente es lo mejor que tiene el Deportivo Cali en este momento con Benedetti, para empujar al Deportivo Cali y tenerlo como lo tienen ahora. ¿Y si tenemos esa sociedad de José Pepe Zambuesa y de Benedetti, ¿por qué no ganamos de visitante? Pues nos falta suerte también, porque con Junior fue también suerte, y los partidos que hemos ganado de visitante pues no han sido buenos partidos, pero con mala suerte. Mejores decisiones del técnico. ¿O sea que la mano de Peluso no se está viendo de visitante? Sí se ve, pero tiene falencias todavía, en Barranquilla habíamos podido ganar si él hubiera metido bien la mano. Bueno, de pronto será que le dé falta que nos llene a toda la hinchada para dejarle más barra al equipo, pero la verdad es que le falta pues como en otra casa o en la otra parte darle como más berraquera al equipo. Y su opinión respecto a José Pepe Zambuesa en el goleador, ¿vuelve a marcar el día de hoy? Vuelve a marcar, se acelera en el penal, pero realmente vamos en ascenso, usted Cali va de poquito a poquito. ¡Súper! Ese más le pone los huevos y la pasión a este equipo. Está empezando a ser nuestro ídolo, realmente que estamos contentos con él y vamos a acelerar muchos goles. Muy organizado, muy estricto, muy bien en el Deportivo Cali. ¡Gracias!